Y bueno, anuncian a Dan Augusto López y Esteban Villegas, gobernador de Durango, inversión de 1.500 millones de dólares en aquel estado. Se trata de una empresa que abastecerá la mitad de la demanda de fertilizante de todo el país y fue catalogada como histórica para la comarca lagunera. La construcción de esta obra tendrá una duración de cerca de tres años.